Empecé con taekwondo cuando tenía 8 años y a los 16 más o menos descubrí lo que eran las MMA y a los 17 dije, esto quiero hacer yo para el resto de mi vida. ¿Sabes que se nota mucho tu paso por el taekwondo en tu estilo de lucha? Porque tenés una manera de patear que es muy buena. Sí, sí. Pateás arriba con mucha técnica y con muy fuerte además. Tuve que modificar algunas cosas del taekwondo porque al estar lateral recibí muchas low kicks pero me quedaron muchas cosas buenas. Por ejemplo, peleo con las dos guardias gracias al taekwondo. También las patadas. La taekwondo la adelanta es rapidísimo, es la que te frena. Claro, aparte en taekwondo estás constantemente peleando con las dos guardias, haciendo cambio de base. Y hoy peleo por las dos guardias gracias al taekwondo.